¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno, pues ahí de litro, las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio, y después ahí la majuana. Ah, la majuana, ahí está. ¿De cinco o de diez tenés? De cinco. Y ha llegado a dos DM, uno de tinta y uno de blanco, como que para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Buen día, don Juan, gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la majuana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva la garganta y se me trepa y se me vuelva canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero... Está pedido de otra forma.